Itta. Olvidar. Yo olvido. Tú olvidas. Él olvida. Nosotros olvidamos. Vosotros olvidáis. Ellos olvidan. Yo compruebo. Tú compruebas. Él comprueba. Nosotros comprobamos. Vosotros comprobáis. Ellos comprueban. 확인하다. Confirmar. Yo confirmo. Tú confirmas. Él confirma. Nosotros confirmamos. Vosotros confirmáis. Ellos confirman. Ponedá. Enviar. Yo envío. Tú envías. Él envía. Nosotros enviamos. Vosotros enviáis. Ellos envían. Patta. Recibir. Yo recibo. Tú recibes. Él recibe. Nosotros recibimos. Vosotros recibís. Ellos reciben. Salda. Vivir. Yo vivo. Tú vives. Él vive. Nosotros vivimos. Vosotros vivís. Ellos viven. Chukita. Morir. Yo muero. Tú mueres. Él muere. Nosotros morimos. Vosotros morís. Ellos mueren. Chukita. Matar. Yo mato. Tú matas. Él mata. Nosotros matamos. Vosotros matáis. Ellos matan. Karychita. Enseñar. Yo enseño. Tú enseñas. Él enseña. Nosotros enseñamos. Vosotros enseñáis. Ellos enseñan. Vosotros. Vosotros. Gracias.